Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el capítulo 80 de la serie del juego de Tom Gretzis Cosreco Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque el capítulo 79 ni más ni menos que lo reventamos a 2 likes, solamente faltaban 8 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy domingo 25 de junio vais a tener amigos el capítulo 80 de este gran juegazo y nada amigos, pues vamos a comenzar ya el capítulo 80. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen en el cual comenzamos en Media Luna Alpha y lo que hicimos amigos fue hacer la primera misión de historia y fue investigación en Media Luna. En el cual teníamos como objetivo principal interrogar al capitán de la base de la unidad, en el cual fuimos a donde se encontraba el capitán de la base de la unidad. En el cual nos encontramos cuando llegamos a unos cuantos soldados de la unidad, en el cual nos pusimos en alerta, pero menos mal que los pudimos matar a todos con la ayuda de los rebeldes. Menos mal que no tuvimos ninguna F porque ya os acordaréis amigos que ya nos pasó una cosa cuando desplegamos a los rebeldes. En este caso que hubo un rebelde que mató a la chica que teníamos que interrogar, que en este caso era a Gabriela, la mujer de Antonio García Taylor, que fue cuando hicimos la misión en Mojocoyo en este caso. Pues en este caso interrogamos al capitán de la base de la unidad que se supone que era un soldado de los pesados, porque se supone que iba cubierto, iba con casco, pues yo creo que era como un soldado pesado el capitán de la base de la unidad. Y nos dijo que estaban llevando a un teniente del cártel de Santa Blanca, en el cual se lo estaban llevando en este caso en un convoy. Pues en este caso amigos, la segunda misión de hoy, domingo 25 de junio, va a ser amigos la de rescatar a un teniente del cártel de Santa Blanca. Segunda misión que se viene ya en media luna. Después amigos hicimos un viaje rápido a Junín, y en el cual pues sacamos un anijo, el primer anijo de información que fue los puntos de habilidad. Después, había un anijo de información justo al lado, que se supone que era en la base de operaciones Cóndor de la unidad. ¿Qué pasó? Que provocamos un tiroteo, provocamos un tiroteo, y se nos complicó muchísimo ese tiroteo. Porque empezaron a venir muchísimos soldados de la unidad, menos mal que desplegamos a los rebeldes por si acaso. Pero, ¿qué pasó? Porque en este caso, bueno, Nomad cayó en combate una vez, luego a la segunda ya me la jugaba Nomad, ya se lo jugaba ya directamente con el P.E.Y.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E Te pueden revivir una vez, pero la segunda ya te la juegas directamente con el P.E.Y.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. medialuna bravo porque se encontraba además un anijo de información en un punto de control de la unidad además muy cerca en este caso y nos fue bastante bien fuimos al punto de control de la de la unidad llegamos nos encontramos unos cuantos soldados de la unidad los matamos y en este caso desbloqueamos las cajas de equipamiento desbloqueamos las cajas de accesorios y las armas en el cual desbloqueamos la primera caja de accesorios que fue un tambor para el subfusil y luego amigos hicimos un viaje rápido a aldea la loma en el cual desbloqueamos la primera caja de armas y fue un fusil de asalto en el cual el fusil de asalto se encontraba protegido con soldados de la unidad madre mía también la unidad también la tenía es que el madre mía media luna se está haciendo la unidad tiene toda la provincia de media luna de la provincia de media luna totalmente blindada así que cogimos la caja de armas y luego se supone que tuvimos que huir pues menos mal gracias a un barco que había ahí si no se nos complicaba más todavía en este caso pero bueno amigos hoy en el capítulo 80 de la serie del juego de tom que le encisco su recon waylands pues lo que vamos a hacer es a lo mejor coger que alguna caja de aquí alguna caja de accesorios y vamos a ver porque me está diciendo me está diciendo que tenemos la misión muy cerca muy cerca como que muy cerca no se llora yo no lo había muy cerca la misión es mirar dónde está la misión vale me gustamos aquí la segunda misión de historia vale que la vamos a hacer la hoy domingo 25 de junio y es la del prisionero de santa blanca y tal ubicación del convoy objetivo principal vale voy a hacer un breve resumen van a llevar al prisionero del comandante a otro lugar en un convoy interceptar los interceptarlo rescatad al prisionero y darle un mensaje por y darle un mensaje para y darle un mensaje para el cartel vale perfecto vale pues comenzamos amigos el capítulo 80 ni más ni menos que en la loma madre mía ubicación mutocha que donde allí bueno donde cogimos la primera caja de armas y ya sabéis puesto de combate de la unidad controla controla la navegación en el cañón instalación de dos paneles de luz una alarma y un generador de energía en el cual alarma tuvo que sonar por cojones en este caso en el cual desbloqueamos pues os voy a enseñar cuál es el fusil asato que desbloqueamos fue ni más ni menos que la no ya no me acuerdo si fue la acr ya no me acuerdo yo voy a mirar un momento porque no me acuerdo ahora mismo del arma que desbloquee porque no me acuerdo en este caso voy a ver un momento del arma que desbloquee ahora mismo no me acuerdo si fue la vale la acr si fue esta arma la amigo fue esta arma amigos la que desbloqueamos ayer fue la acr vale fue este fusil asalto que la verdad un fusil asalto moderno y modular la verdad que no está nada mal el fusil asalto pero bueno la verdad que lo probamos y no fue gran cosa la verdad el fusil para vamos a ver podemos ir vamos a ir a desbloquear la segunda caja de armas va a ser el subfusil vale la vector 45 acp y es que me da que se puede encontrar aquí en algo de la unidad es que yo no he llegado ni a pasar por ahí no llega no llegue ni a pasar por ahí pero creo que eso si no me acuerdo fue eso fue eso es creo que es de la unidad también así que vamos a hacer amigos un viaje rápido a media luna alfa y de aquí vamos a ir a por la segunda caja de armas y es que me da a mí que si no me acuerdo que me acuerdo que como comenzamos ayer el capítulo 79 en media luna alfa me acuerdo que pasamos cerca de cerca de la cerca de esa caja de armas y se supone si mal no me acuerdo eso es de la unidad quería acordarme creo eso de la unidad pues es de la unidad lo llamo el chungo lo más chungo lo que creo más complicado es conseguir la ametralladora ligera es así que más complicada porque más se encuentra nada más en una base en la base de cóndor y es que ahí la base de cóndor es más complicada todavía vale pues tenemos el helicóptero ahí que no lo voy a coger el helicóptero porque no me hago gemelicóptero porque ya sabéis que aquí te pueden derribar en cualquier momento así que te montes en un helicóptero o en un avión y acabas derribado totalmente por un lanzamisiles tierra aire así que de cuando lo voy a hacerlo me dice que hay un combo de medicinas justo aquí al lado vale así que vamos a ir amigos a por la segunda caja de armas vamos a por el subfusil vector 45 acp un subfusil de alta tecnología con poco retroceso si no lo llegamos a conseguir me da algo pero va a ser la verdad que no consigamos armas en esta provincia la verdad que esta provincia ya es más ya es muy chunga en este caso en la segunda ubicación con cinco calaveras pues obviamente va a ser las misiones cada vez más complicadas si no me voy por el terraplén ojo 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 que me voy por el terraplén nada más comenzar eh ojo que voy por el terraplén nada más comenzar vale controlamos el todoterreno blindado y madre mía porque me iba a ir casi por fuera vamos a ver vale perfectamente salimos bien de la carretera salimos perfectamente bien vale y si más no me acuerdo está a 800 metros y creo que en un puesto de la unidad si más no me acuerdo creo que se encontraba en un puesto de la unidad hacemos el mismo camino de ayer y creo recordar que aquí es que aquí había algo de la unidad aquí pero recordar aquí había algo de la unidad si de la unidad creo que de la unidad si mira como lo sabía eh de la unidad es que como sabía yo que iba a estar que iba a haber algo aquí de la unidad vale nos bajamos y vamos a inter vamos a ver que tiene esto hay un dron hay un jondido dron ya empezamos con el dron eh empezamos con los problemas con el dron eh se vea un franco que voy a tener que va a ir francazos eh aquí hay francos eh vale vamos a ver vamos a meternos por aquí vamos a ver aquí tiene que haber un franco si o si eh aquí tiene que haber un franco eh vamos a hacer un reconocimiento ves como sabía yo que había un franco eh es que como sabía yo que iba a haber un franco mira mira el franco mira el franco no se estoy viendo me está escabuflao me voy a pegar 3 2 1 en toda la jeta que se le acaba de comer el pavo en toda la jeta se le acaba de comer en toda la jeta mira mira este mira este mira este este no me pilla no 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 saca de puerta y ahí me pilla y me acaba de pillar es que es que soy gilipollas es que soy gilipollas no lo entiendo me acaba de pillar es que me acaba de pillar es que no me jodas tío no me jodas me acaba de pillar el franco tío me acaba de pillar me acaba de pillar tío vale franco fuera el que nos acaba de pillar fuera eh dios me acaba de pillar el francazo de ahí o me ha podido pillar el franco vaya que falso ese francazo no se ni como me ha podido pillar eh a ver está ahí vale el petado se ha pegado y un francazo a este vamos a eliminar a este voy a ponerme en posición es que se me va a ver me va a pegar otro francazo y me van a mandar para afuera eh para afuera vale hay que entrar hay que entrar eh hay que entrar eh hay que entrar eh menos que he reventado el bidón ese viene para acaso no de la unidad cuidado madre mía madre mía madre mía empezamos bien vale encima me necesitan acribillar ahí eh no más que puede caer en combate voy para atrás porque no puede caer en combate en cualquier momento necesito matones a sueldo necesito matones a sueldo lo siento es que lo necesito de verdad ah que encima ah que encima hay una misión ah que encima hay una misión hay una misión de un asalto también perfecto hay una misión también entrega de medicinas los rebeldes están atacando a la unidad bien la unidad bien los rebeldes bien fuera este perfectísimo vale cuidado que pueda haber nivel 2 eh ayer nos pasó ayer hubo nivel 2 vienen 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 nos acaban de ver nos acaban de ver nos acaban de ver la unidad por ahí le damos al franco hay un TR blindado eh ahora que digo pero esos son coches de la unidad del cartel cuidado cuidado nomad cuidado nomad cuidado nomad cuidado nomad nomad cuidado nomad cuidado vale va a ser complicado eh madre mía va a ser realmente complicado esto si estos disparan si dispararan mejor todavía vale acaban de venir más rebeldes por ahí acaban de venir más rebeldes están viniendo más soldados de la unidad así que con cuidado eh han que empezar a ir matándoles ya eh están en persecución que vengan el problema es que van a venir para acá todos va a venir también el helicóptero están por ahí el helicóptero el helicóptero nos va a ver por cojones pero es que nos van a ver es que nos están pillando cuidado por ahí vale ya hay dos helicópteros el problema es que hay dos helicópteros hay dos helicópteros por ahí y cuidado porque aquí va a ser realmente más complicado que todavía que entrar aquí eh aquí va a ser más real va a ser muy complicado en este caso los rebeldes están atacando a la unidad aquí el desataque no va a conseguir nada en este caso disparo sincronizado vale cuidado cuidado mira ves es un coche de cárter de santa blanca no se que hace aquí santa blanca no se que hace aquí un todoterreno vale es aquí el ataque a pc si coges el apc mejor eh es que hay alguien aquí hay alguien de la unidad sal de ahí gilipollas ojo me va a subir el artillero a tomar por culo voy a derribar me subo el artillero eh me subo el artillero ojo bueno a tomar por culo el helicóptero venga ojo fuera un soldado venga bueno 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 mira que puedo disparar fuera gilipollas cambiar de asiento cambiar de asiento ojo ojo a ver si no puedo cargar con esto venga hasta luego hasta luego crack venga otra mas venga venga tocame los cojones tocame los cojones a ver si me ha matado al fraco de ahí no 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 me va a reventar me va a reventar el tanque tío me va a reventar el tanque fuera coña me va a reventar el tanque creo que el tanque me va a reventar si acaba de va a petar va a petar va a petar el tanque y el tanque me acaba de petar pero por lo menos me acaba de hacer unas fantasias con el este madre mía madre mía aquí madre mía aquí los estos madre mía menudo combate intenso que estamos teniendo eh menudo combate intenso fuera gilipollas madre mía espérate espérate porque es que madre mía no puedo madre mía hay que entrar hay que entrar pero ya hay que entrar pero ya aquí eh aquí se encuentra la esta cuidado hay que entrar pero a la fuerza hay que entrar a la fuerza ya eh pero a la fuerza hay que entrar aquí hay que entrar pero a la fuerza ya no hay que perder el tiempo vale pues nada coge desbloqueamos amigos la segunda caja de armas del subfusil vector 45 acp a ver como es el subfusil primero mira tenemos justo aquí vamos a ver el subfusil le empezamos a vamos a ver culata uuh no se yo culata plegada menos precisión culata yo creo que vamos a coger la culata plegada la mira va a ser la pks como no la que tenemos equipada el gatillo ráfaga automático automático ráfaga de 3 semi automático bueno vamos a quedar con ráfaga de 3 ya que estamos extendido asesor de cañón empuñadura versión 2 cobertura de riel mira láser triple las cosas como son y cañón corto se lo equipamos pocacha de fábrica le ponemos el silenciador pintura prete no se coño madre mía no se yo menuda arma eh menuda arma que acabo de criar por favor menuda arma más rara que acabo de criar vamos a ver como es watafa madre mía no se yo vaya arma más rara a probarla ala 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 como reviento como revienta eh como revienta ostia a ver a ver a ver a ver eh que venga que venga que venga que paga que venga que paga a ver si va a comer un este El problema va a ser Para reventar esto El problema va a ser Pero cuantos son los de la unidad hay ahí, macho Cuantos son los de la unidad Cuantos son los dos de aquí Porque es que, madre mía Hay que pillarnos cagando hostias de aquí Si queremos ¿Cómo me han podido localizar? Vale, ese era bien, ese era bien Son los dos helicópteros, pero ¿cómo puedo irme de aquí? Adiós, bueno, 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 bueno Lo que me acabo de encontrar aquí, ¿eh? Me acabo de encontrar aquí algo, Tocho Me acabo de encontrar el Hunter Me acabo de encontrar el Apache, el helicóptero Apache Que bien Que bien Pirateamos, sacamos Ojo, ojo esa granada que nos puede petar Y no nos ha petado de pura suerte De puro milagro Que no nos ha sacado de petar Me voy a ir Me voy a ir el Apache, lo siento, me tengo que ir a el Apache Me tengo que ir a el Apache No sé si esto tendrá un lanzamisil de este Raider Pero entonces me voy a pirar Me voy a ir a el Apache Me tengo que ir a el Apache, sí o sí Nos pegamos en el Apache Me pierdo en el Apache, lo siento Nos pegamos en el Apache Hostia, yo lanzamisil de este Raider, yo creo, ¿eh? Nos pegamos en el Apache 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 Y ojito porque nos empiezan a disparar O sea, si es que pasaba que se hace una cosa Que se llama ¡Uy! ¡Lárgate de aquí, coño! ¡Que te largues! Vale, fuera el helicóptero ¡Fuera ese helicóptero! ¡Oh, Dios! ¡Ojito a la unidad, eh! ¡Ojito a la unidad! ¡Ojito a la unidad! ¡Que se acaba de poner más en la guerra todavía, eh! ¡Ojito a la unidad! No sé si se han dado cuenta Las patrullas de la unidad Cuántas son, eh Pero cuidado porque los empiezan a disparar ¡Hostia! ¡Que ha aparecido una helicóptero en el Apache también! ¡No jodas! ¡Ha aparecido una Apache también! ¡No, no, no! ¡Fuera del combate! 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 ¡No me la puedo empatar! ¡Ah, yo he un helicóptero en el Apache! Ha aparecido un Apache por cojones ¡Acaba de aparecer un helicóptero en el Apache! ¡Miradlo! ¡Helicóptero en el Apache! Ha aparecido un Apache Sí, es que es un Apache Un helicóptero en el Apache acaba de aparecer Nos acaba de aparecer por cojones un Apache Nos acaba de aparecer un helicóptero en el Apache ¡No jodas, tío! Decimos no los apaches Decimos el helicóptero en el Apache Cuidado, eh Porque después nos puede pegar un lazo a misilazo Y matarnos, eh, cuidado Vale, se va, se va, se va el apache Se va el apache Vamos a ver si podemos irnos de aquí Todo el terreno ha brindado Cuidado el apache Mirad, mirad el apache, mirad el apache Es que es un apache Es que es un helicóptero el apache Es un helicóptero el apache Es que mirad las patrullas De la unidad como están, eh Es que nos van a bombar Nos están bombardeando, eh Nos están bombardeando y más con el apache El apache te está apuntando, va a disparar Conducimos, conducimos, no vamos, no vamos de aquí, eh No vamos de aquí Cuidado, madre de mi vida, como ha podido Madre mía con el apache también, madre mía el apache Ojo el apache que me puede reventar, eh Ojo el apache que nos puede llegar a reventar Nomad que puede palmarlo en cualquier momento Si no le derriben a Nomad Ese Nomad ya está muerto Nomad no le han avisado Primera F, amigos Que tenemos en el capítulo Madre mía, pues Hemos logrado coger el subfuxilio La segunda caja de armas Nos quedamos con lo positivo Hemos desbloqueado La segunda, bueno, otra cosa más Las medallas de demonificación Pero ojito, lo más complicado que ha sido Lo del tema de los soldados de la unidad Ahí ya hemos llegado al nivel extremo En el cual ha aparecido Ha aparecido los helicópteros apache Madre mía Madre mía Ojito Que ha aparecido los helicópteros apache Ya, sí que Cuidado esto Ha aparecido los helicópteros apache ¿Qué ha pasado? Porque al final nos han derribado Y al final pues nos han matado Así que Segunda muerte que tenemos Estamos en la provincia de Medialuna ¿Vale? Y yo creo que ya va a ser hora Amigos de hacer la segunda misión Porque es que si no ya Va a ser realmente Un caos Si no Va a ser esto realmente un caos Ya si puede A lo mejor Intentaremos coger La tercera y última Caja de armas Pero ya es muy complicado Empezamos al lado Vamos a ver Donde se encuentra el convoy Pues el convoy Se encuentra justo aquí al lado El convoy se encuentra justo aquí al lado Vale Aquí está el tambor Que podía poner el tambor también Pero me va a dar igual En este caso A ver Espérate un momento Son dos medallas de bonificación Vamos a hablar de dos medallas Que hemos desbloqueado Porque no tengo ni idea De cuáles son Vale Marcar zona 100% Más de eficacia Vale Y la segunda Se encuentra justo Aquí escondida Vale Pistola de bengala Se añade una bengala adicional Perfectísimo Vale Además se encuentra Casi la provincia de San Mateo Vale Vale Pues en este caso Tenemos que sacar Si o si Un todo terreno blindado Vale Lo voy a sacar Me aparece justo aquí Perfecto Vale Cogemos el todo terreno De la unidad Vámonos Vamos por aquí Vale Y ahora no sé Por donde aparecerá El coche En este caso Vale Vamos por aquí Y vete a saber Por donde aparecerá Vale Si viene en esta dirección Pues no sé Vale amigos Pues vamos a hacer La segunda misión De historia Y es ni más ni menos Que el prisionero De Santa Blanca El comandante Lleva a un prisionero De Santa Blanca En su convoy Si logramos Encontrarlo Y liberarlo Cantará sobre él Como un pajarito Vale Pues a por todas Va a venir Yo creo Que no sé Si está en dirección O tenemos que ir A su dirección Yo creo Vale Pues Objetivo principal Amigos Si está la ubicación Del convoy Vale Pues vamos por aquí Cuidado que pasamos Al lado de la unidad Vale Retén militar No sé qué Pon ahí Hemos pasado Por un punto de control De la unidad Vale Vamos a ver Este punto de control ¿Cuál es? Punto de control Unidad Controla la carretera Hacia Kohani Ah Perfecto Vale Tenemos el convoy Delante nuestra Se está moviendo El convoy Vale Que lo podéis estar viendo Pasamos al lado También aquí Al lado de la unidad Como no Madre mía Es que hay Cuidado que viene Un helicóptero por ahí Que lo estoy viéndolo Vale Y como se una El helicóptero Al combate Es que me parto Como se una Un helicóptero De la unidad Me parto Y yo no sé Cuál es el helicóptero Que va por ahí Vale Es un helicóptero De los normalitos Lleganse en una pacha De dos muy buenas Vamos por aquí Perfecto Un puesto de combate Que este es el que Donde secuestramos Donde tuvimos que interrogar Ayer al Al este Donde tuvimos que interrogar Al comandante de la unidad Vale Este es más fácil Este cuartel Este puesto de combate Es más fácil Vamos a ver Si nos dejan pasar Ojito que volcamos Este vehículo Y casi lo volcamos Vale Vamos a ver Si es que viene Escoltado Que nos viene Vale Encima la unidad Encima es que la unidad Es que yo no lo puedo creer Macho Miren Un todo terreno De los blindados Cuidado Vamos a ver Cuidado Que empezamos a tirotear Ahí a la unidad Y habrá combate Otra vez con la unidad Ves como sabía De haber un tiroteo Con la unidad Vamos a tirotearles Ahí Estos tienen que bajar Tienen que parar Tienen que parar Tienen que parar Con cojones Vale Vamos a ver A estos Disparar Que le dispara Coño Que le dispara No disparan No disparan No disparan Estos Están tocando Están tocando Los cojones Matarles Matarles Por favor Matarles Coño Matarles 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 Coño Matarles Coño Madre mía Que matarles Que matarles Que hace uno ahí Tío Que hace uno ahí Subido Encima que se acaban de caer No me puedo creer Macho Madre mía De la unidad También Cuidado 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 Que nos pueden matar Nos pueden matar No más Nos pueden matar No veo con la HDR Cuidado con la granada Esa Vale Cuidado 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 A ver si Atrapar la prisión A ver si la prisión Nos deja A ver si la prisión Nos deja Madre mía Que se está liando Aquí una Que no veas Hay que matar A todos Hay que atrapar Hay que atraparse Si al prisionero Hay que atraparle Pero como Si es que esta unidad Aquí Adiós Me acabo de meter Me acabo de meter En el peor sitio Me acabo de meter En el peor sitio Ahora mismo Nivel 2 de la unidad Cuidado Nivel 2 de la unidad Cuidado esto Sé que pedí refuerzos Se pide refuerzos Pero si no Vale Te voy a salir A los rebeldes Ahí Vamos a ver Donde está el este Vale Vamos a ver También Madre mía Madre mía Es que me están Me están agribillando Es que lo digo yo nada Pero es que me están agribillando Vale Vamos a matar A estos 3 Vale A ver Nomad Si no se me cae Se me va a caer Nomad Se me cae Nomad Se me cae Nomad Vale Se me cae Nomad Vale Vamos a por todo A ver si puedo Solucionar esta misión Ya en un tiempo Record Vamos a escalar Le va a sacar Aquí a este Ya No te voy a matar Crack Todo torrero blindado ¿Dónde han entregado Todo torrero? ¿Dónde han entregado? Vale A ver por donde vamos Porque Ya te hay que meter aquí A la mierda Te tengo que meter aquí Lo siento Te tengo que meter aquí Es que no No puedo No puedo Me muerto como pasajero Pero no como pasajero Sino que voy a pirarme Cagándose hasta aquí No vamos a pirarme Cagándose hasta aquí Lo siento No vamos cagándose hasta aquí Llega hasta el prisionero Al pueblo de Acevedo Lo siento Pero tengo que pirarme de aquí Porque es que No puedo ir en un coche En el todo torrero blindado No puedo Porque nos acaban de dejar A todas por culo El todo torrero blindado Así que vamos a tener que ir Vale Los hemos perdido además Perfectísimo Bien Vale Nos perdemos Perfecto Amigos Vale Nos perdemos No me lo puedo creer Perfecto Vale Pedimos ahora sí A ver dónde nos han entregado En el todo torrero blindado Vale Vale Perfecto Pues Tenemos que sacar Aquí al este La agarramos Venga Vamos Andandito crack Vale Esta se supone que a 3 kilómetros Cuidado que Si no le matan a este Perfecto Vale Pues al final Si vamos a hacer la vuelta En un todo torrero blindado Madre mía Qué complicado ¿Cómo sabía yo Que se estaba llevando ¿Cómo sabía yo Que era la unidad? Puto Te voy a matar Cabrón Claro que sí Amigo Si me vas a matar No vas a matar Lo siento No vas a matar Porque te voy a meter Aquí dentro Así que cuidado Vale Nos subimos al todo Todo terreno Y nos piramos Y nos vamos cagando Y nos vamos cagando Estías de aquí Madre mía Madre mía Vámonos de aquí Puesto de combate Menos mal Ahora sí Además lo llevaban En un todo Terreno blindado Así que yo creo Que de ahí Pues iba bien Escoltado Se supone Lleva muy bien Escoltado Lleva muy bien Escoltado El tío Además en un todo Terreno blindado Pues que le llevaría En un todo terreno Blindado De la unidad Estoy teniendo Prebajo del HDR Que no se viene Ahora mismo nada Vale La acabo de tener Vale Pasa por ahí La unidad En un todo terreno Blindado Como no Queda dos kilómetros Podemos hacer amigos Esta misión En un tiempo récord Si es que podemos Ahí estoy viendo Un helicóptero Que será Me imagino Que de la unidad Vale Ah no 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 es de la unidad Del cártel de Santa Blanca Es un Es un Ah encima Es un combo De equipo de con Perfecto Vale Cuidado Pasamos al lado Del control De la unidad Cuidado 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 Lo que acabamos De liar Ahora mismo Cuidado Lo que acabamos De liar Ahora mismo La que acabamos De liar Sin dar ojuta Me la acabo Me la acabo De empotrar Y espérate Que ahora se acaba De complicar Mala misión Todavía Se acaba De complicar Ahora mismo La misión Se acaba De complicar Ahora mismo La misión Nos acaba De pillar La unidad Sin dar ojuta Nos hemos chocado Y nos sacan De pillar Les empezamos A perder La unidad Otra vez Madre mía Madre mía La unidad Que se acaba De poner alerta Sin darnos cuenta Y otra vez Y otra vez La que nos acabamos De perder Madre mía Ahora ya continuamos Como si no hubiera Pasado nada Vale Llegamos a Pueblo Acevedo El control Ganadero De media luna Es aquí ¿Es aquí en serio Es aquí en serio Vamos a ver Un momento Lo cogemos Y espero que no pase Aquí nada Lleva Vamos Vale Vamos a ver Ya hemos llegado Al punto ¿No? Interrogate al prisionero Vale Pues amigos Vamos a interrogar Al prisionero Y a ver Que nos cuenta ¿Qué carajo Quieren de mí? ¿Van a matarme o qué? Depende de ti ¿Llevarás al cártel Un mensaje de mi parte? ¿Y qué quieres que diga? Dile a tu jefe Y a cualquiera Que quiera escucharte Que no pueden confiar En el comandante Que intenta apuñalar Al cártel por la espalda Como digas hermano Me voy Amadorar la zona Objetivos completados Aquí ya hemos acabado Sigamos No sé Pues protegiendo Alguna zona seguramente Vale Vamos a ver Que acabo de encontrar Antes de irme Antes de abandonar La zona ¿Vale? Me voy a coger Una cosa Que acabo de ver aquí ¿Vale? Y Voy a ver Que acabo de encontrar Aquí un alijo De información Y vamos a ver Que podemos investigar De aquí Están sospechando Dicen ¿Vale? Vale Pues sacamos Las operaciones rebeldes ¿Vale? A ver que sacamos Aquí en la provincia De Medialuna Vamos a ver ¿Vale? Ah El terreno en paracaídas Tengo que ser el terreno en paracaídas ¿Cómo no? Vale Pues dejamos aquí Al comandante Que está ahí Que lo puede estar viendo Ahí ¿Vale? Vamos a abandonar la zona Como le matemos Adiós muy buenas Vale Pues lo cogemos El todoterreno Y ya de aquí Ya dice que Tengo que abandonar La zona Vamos a ver la zona Que tengo que abandonar Toda esta zona Que abandonar Madre mía Pues nada Pues nos piramos De aquí Y vamos a ver Si sacamos Alguna información Muy útil ya Adiós Adiós La furgoneta Esa ¿Vale? Pues nada Nos piramos De aquí Y vamos a ver Hemos soltado A un teniente Del cártel Para que le diga A su jefe Que el comandante Va a por él Presionándolo un poco Será más fácil Seguir a nuestro hombre Habéis llamado Bastante la atención El satélite Está captando Muchísimos vehículos Saliendo de un campamento De Santa Blanca Cercano Parece que el cártel Va tras el comandante ¿Nos mandas la ubicación? Os estoy enviando Las coordenadas Y una cosa más Quiero saber Quién es ese cabrón Cuando lo hayáis eliminado Enviadme una foto clara De la cara del comandante Para identificarlo Recibido Intentaremos no afearlo mucho Vale Pues vamos a ver La tercera y última misión El comandante Ah Hay que matarle Cojonudo No me jodas Tío No me jodas Donde se encuentra La tercera y última misión De historia No me jodas Vale amigos Tenemos un pequeño problema Tenemos un problema De los gordos ¿Sabéis amigos Donde tenemos que hacer La tercera y última misión De historia Que es la del comandante? Ni más La tercera y última misión En la provincia de Miela Luna No Pues lo voy a decir La tercera y última misión Amigos Tenemos que hacerla Ni más ni menos Que la base de operaciones Cóndor Bueno No quería ir a esta ubicación Pues tenemos que ir por cojones A la base de operaciones Cóndor Madre mía No me jodas No me jodas La tercera y última misión Amigos Se encuentra justo aquí Al lado de la ametralladora Donde tenemos que desbloquearla Así que La zona más cercana De comenzar La tercera y última misión En Junín Madre mía Tenemos que meternos En la base de operaciones En la En la Madre mía En la Joder La base de operaciones Cóndor Madre mía Vale amigos Tercera y última misión En En media luna Pues El comandante Media luna Matad al comandante Santa Blanca Ha descubierto La traición Del comandante Y va A mandar Un grupo A matarlo Tenemos que encontrar Tenemos que encontrarlo Primero E identificarlo Antes de que Santa Blanca Lo haga Desaparecer Junto Con sus Crímenes Junto con sus Crímenes Encontradlo Matadlo Y confirmad Su identidad Pues esta La tercera y última misión Amigos La tendréis El próximo fin de semana Si todo va bien El sábado 1 de julio En el capítulo 81 De la serie Del juego De Tom Clemcisco Recon Wildlands En el cual Amigos Haremos La tercera y última misión En Santa La tercera y última misión En media luna Y va a ser amigos Ni más ni menos Que la de El comandante Así que Cuidado La tercera y última misión Que se viene Porque no se yo No se yo Lo complicado Que va a ser Vale Ahora que me acabo de dar cuenta Teníamos aquí en Acevedo Una caja Tenemos además aquí La madre mía Tenemos la mira Aquí al lado Madre mía No hemos cogido la mira Porque no podíamos Si no nada Vale Tenemos Misión de reconocimiento Luego tenemos La de aquí La que hemos hecho La de La de Puesto de combat Aquí La de la base Buitre Vale Madre mía Tenía Un inhibidor de drones 4 alarmas Y un generador De energía Menos que no tenía Un lanzamisil Este a aire Pero me lo ha parecido Ver que tenía Un lanzamisil Este a aire Y yo creo que ya Así que Luego puedo decir Que ya tenemos La tercera y última misión Desbloqueada Así que Bueno amigos No hemos ido a editar Aspecto Y nada amigos Pues por esta parte Vamos a dar Por finalizado El capítulo 80 De la serie Del juego de Tom Que le decís Que os reconoce Wildlands Que espero que Lo reventéis A muchos likes Nos lo merecemos Amigos Que hoy en el capítulo 80 Lo hemos comenzado Amigos Ni más ni menos A ver si me acuerdo Sé que me acuerdo El lugar Lo hemos comenzado Amigos Ni más ni menos Que en la loma Que ahora mismo No lo encuentro Donde está la loma Aquí Lo hemos comenzado Amigos Ni más ni menos Que en al día La loma Lo que hemos hecho Pues hemos hecho Un viaje rápido A media luna Alfa Y lo que hemos hecho Amigos Es ir a la Ir a la base Buitre de la unidad ¿Vale? La patrulla De helicóptero De la unidad Parten desde aquí Pues si Las patrullas De helicóptero De la unidad Parten desde aquí Y lo que hemos hecho Amigos Es desbloquear Pues en este caso La segunda caja de armas Que ha sido El subfusil Ahora que me acuerdo La MPX No La ha sido Esta La Vector 45 ACP Que ha sido Pues esta Ametralladora Esta Esta es un fusil Que podéis estar viendo Que la verdad Es que es muy Muy pequeño ¿Vale? Y es un Subfusil de alta tecnología Con poco retroceso En el cual Nos hemos metido Hemos provocado Un tiroteo En el cual Nos ha pillado Sin darnos cuenta El francotirador Que queríamos matar Y de ahí Se ha complicado Muchísimo En el cual Hemos cogido Menos mal Que la segunda caja de armas La hemos cogido Luego Ha sido muy complicado Luego Había un alejo de información En el cual Hemos desbloqueado Las dos medallas De unificación Y para huir Lo hemos tenido Bastante complicado Menos mal Que había Un helicóptero Apache Pero que ha pasado Que hemos llegado Al límite Hemos llegado Al máximo De la Al máximo De Al nivel máximo De las patrullas De la unidad En el cual Pues han aparecido Ya Nos han aparecido En el nivel Hemos llegado Al nivel extremo De la unidad Y han aparecido Los helicópteros Apache En el cual Que ha pasado Pues hemos cogido Un helicóptero Apache Que había aquí Y hemos intentado huir Pero que ha pasado Que nos han derribado Y la verdad Que no sabía yo Que iba a aparecer Un helicóptero Apache Por la cara Pues al final Ha aparecido Y un helicóptero Apache Nos ha derribado Y en el cual Pues casi Bueno hemos muerto No hemos muerto En combate Menos mal Que hemos subido Del helicóptero Perfectamente Pero luego Cuando hemos cogido El todoterreno Blindado Hoy es cuando Ya hemos intentado huir Nos han pegado Un helicóptero Apache Nos ha dado un misilazo Y nos ha matado En este caso Hemos quedado abatidos Y luego ya es cuando Hemos muerto en combate Así que no nos han podido Rehibir Y hemos muerto En combate Después Lo que hemos hecho Pues Hemos reaparecido Justo Al lado de la Misión de historia De operación Siren Space De hablar Al lado de la Operación Siren Space Y hemos hecho Amigos La segunda Misión de historia Y ha sido La de Obviamente Pues cuál es La segunda Misión que hemos hecho Hoy La de El prisionero De Santa Blanca De Santa Blanca En el cual Teníamos que hacer Una cosa Hemos descubierto Bueno En el cual La primera misión En investigación De Miraluna Descubrimos Que el comandante En este caso Que el comandante Un capitán Hemos descubierto Que el comandante Un capitán En este caso El capitán De la unidad Que interrogamos Tenía como Prisionero A un teniente De Santa Blanca Así que en el cual Puede que sea La información Que necesitamos Para que los dos Para que las dos Organizaciones Se enfrenten En el cual Pues hemos En el cual Hemos hecho La segunda misión Que ha sido La de Hoy hemos hecho Amigos La segunda misión En Miraluna Y ha sido La de El prisionero De Santa Blanca En el cual Teníamos Que atrapar En este caso Que rescatar Al prisionero De Santa Blanca Que tenía Pues en este caso Secuestrado La unidad En el cual Iban un todo terreno Blindado Menos mal Que hemos probado Un tiroteo Y hemos podido Rescatar Al este En este caso Al prisionero De Santa Blanca En este caso Al teniente De Santa Blanca En el cual Hemos llevado Pues se supone Que a Pueblo Acevedo Vale Aquí Y aquí Una vez Le hemos tenido Que interrogar Luego de aquí Ya nos ha dado Cienta información Y en el cual Ha pasado Lo siguiente El comandante Interrogó Al prisionero En busca De puntos débiles Por lo que Por los Que atacar Al cártel Ahora Santa Blanca Lo sabe Y están Sedientos De sangre Pero ojito Aquí no acaba la cosa Amigos Y es que Santa Blanca Ha descubierto La traición Del comandante Y va a mandar A un grupo A matarlo Tenemos que encontrarlo Primero Identificarlo Antes de que Santa Blanca Lo haga Desaparecer junto Con sus crímenes Encontrarlo Matarlo Y confirmar Su identidad Vale Pues esta misión Amigos Ojito a la misión Porque la tercera Y última misión Amigos Se viene Ni más ni menos Que la base De operaciones Cóndor Vale Donde se encuentra La tercera y última Caja de armas Aquí la base De operaciones Cóndor Y la verdad Bastante complicado Porque además Aquí donde Intentamos coger El alijo De información Vale Donde lo cogimos Intentamos coger El alijo De información Y la verdad Que fue bastante complicado Porque esto está Muy blindado En este caso Por su lado De la unidad Así que La tercera y última misión Amigos Se encuentra justo En la base De operaciones Cóndor De la unidad Así que la verdad Va a ser bastante complicado Pero hay que hacerlo Así que En el cual amigos La tercera y última misión La tendréis El próximo fin de semana Si todo va bien El sábado 1 de julio En el capítulo 81 de la serie Del juego De Tom Crencis Con sus reconguidas En el cual amigos Haremos directamente La tercera y última misión En media luna Y va a ser amigos Ni más ni menos Que la de El comandante Esta misión amigos Va a ser bastante épica Va a ser muy épica La verdad Así que Y nada amigos Y desde el canal De Raúl Es Gm7 GmCrax Nos pedimos Y nos vemos amigos El próximo fin de semana El sábado 1 de julio En el capítulo 81 De la serie Del juego De Tom Crencis Con sus reconguidas En el cual amigos Haremos la tercera Y última misión En la provincia De media luna Y va a ser amigos Ni más ni menos Que la de El comandante Objetivo principal amigos Tenemos que matar Al comandante Así que tenemos que matarle Así que Y esta misión amigos Va a ser muy épica Porque volvemos amigos A ir por segunda vez A la base De operaciones Condor Así que Segunda vez Que volvemos a ir A este lugar En el cual Morimos Así que Pero la verdad Que vamos a intentar No morir en esta misión Y además Ya es la tercera y última misión En la provincia De media luna Y hay que hacerlo Demasiado bien Así que Y nada amigos Y esta tarde A lo mejor Domingo 25 de junio Vais a hacer amigos Hago un gameplay De algún juego ¿Vale? Así que no sé Hago un gameplay De algún juego Por ejemplo De GTA O de Fortnite No lo sé Pero a lo mejor Lo haré de GTA 5 Así que De GTA 5 online Así que Y nada amigos Y adiós Shhh